Bueno, que onda mi raza, como están, como se encuentran, ya se lo saben, aquí su compa Jairo Castillo de la Underclone El día de hoy venimos a hacer una entrevista, ya les había comentado a todos ustedes que iba a hacer unas entrevistas Algunas leyendas de otras personas, bueno pues, con todo respeto, respetamos lo que cada quien hace Todos tenemos gustos diferentes, hacemos cosas diferentes, tenemos cosas muy diferentes Y bueno, todo esto lo hacemos con respeto, y el día de hoy, aquí tenemos una entrevista con mi compa El Peque Y bueno, pues ahorita se los presento, y pues ya se la saben, espero que les guste este video, y ahorita nos guachamos Estamos mi raza, ya se la saben, aquí andamos, y bueno, vamos a empezar con esta entrevista Ustedes saben que yo no soy muy aficionado a hablar enfrente de la gente, aquí tengo varios compitas de Peque Que pues también son mis compitas, y bueno, vamos a ver que nos sale, y ahí está mi compa El Peque Hola mi gente, para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Manuel Alba Silva, y toda la gente me conoce como El Peque Bueno, ok, empezamos con esta entrevista, acabas de decir que tu nombre es Gerardo Manuel Alba Silva ¿Y tu apodo? Me dicen El Peque ¿Y por qué motivo te dicen El Peque? Fíjate, a mí me empezaron a decir El Peque, porque cuando nací, pues yo soy prematuro Entonces, pues hace cuenta que cuando nací, pues cabía en una cajita de zapatos, pues me dieron unos, qué te diré, unos 30 centímetros Entonces, pues ahí empezó el apodo El Peque ¿De cuántos meses naciste? De 8 meses 8 meses, estaba chiquitito, ¿verdad? Sí, sí, sí Me imagino que cabías en la... En una caja de zapatos En una caja de zapatos Sí, porque cuando nacen prematuros nacen de tiro... Sí, de tiro chiquitos Muy pequeños Bueno, ahorita que dices que eres prematuro, he escuchado yo que las personas prematuras nacen con mucho más inteligencia, ¿será cierto? Sí, pues de hecho sí, fíjate que, pues gracias a eso de que soy prematuro, pues sé lo que sé, lo de mi don y mi trabajo, todo eso viene a través de que soy prematuro Bueno, eso nos vamos a ir poco a poco, le vamos a ir haciendo algunas preguntas Y bueno, si se quieren quedar a esta entrevista, escucharla, escúchenla completa Para que sepan a qué es lo que se dedica el peque Cuántos años tiene Qué es lo que hace Y pues bueno, algunas preguntitas Es un podcast que quiero hacer muy diferente Me vine un poquito más preparado ¿Hasta qué año estudiaste, Chino? Fíjate que yo me quedé en segundo año de secundaria Hasta el día segundo, sí, hasta el año segundo ¿Ya no quisiste seguir esto? No, sí quería yo ¿O qué? Pero me corrieron de la secundaria ¿Te corrieron de la secundaria por tirar desmadre? Por mis mismas cosas que hacía ¿Hacías tus diabluras? Sí, 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 pues desmadre, andaba entre la bola, me gustaba ¿Recuerdas alguna anécdota buena que te haya pasado en la escuela, en la secundaria? Pues, ¿qué te diré? Una vez andando con unas compitas, andábamos echando desodorantes y spray por todo, por todo el salón ¿Te haces spray? Sí, 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 o sea, desodorante Por todo el salón, entonces íbamos a, estábamos en el taller creo de química Y pasó el compa, pues sí, el profe de química Y recuerdo que le quemamos el pelo desde ahí Sí, le quemamos el pelo Le quemaron el pelo Bueno, platicando a esta anécdota, voy a aprovechar para platicar una yo también Que me pasó regular a la tuya Teníamos un calentón de esos de, donde calientan las tortillas después de la comida Y eran tiempo de frío, mi hija estaba recién nacida Y yo me acuerdo que, yo no uso desodorantes de esos porque a mí no me hacen Pero tenía uno y de eso, por eso estaba porque nunca lo usé Y bueno, güey, la leña estaba mojada y le estaba prendiendo y prendiendo y metiéndole leña Y no prendía Y sabes que se me ocurrió hacer, agarré el desodorante Así era O sea, ya había prendido una madera que estaba seca Pero quise meter otra que estaba mojada Y de ahí ya no prendió Y yo quería que estuviera caliente el cuarto Estuve así, güey, hasta que se acabó Y no prendía, güey Hasta que dejé de aventar el spray Me salió todo el fuegote, güey, me quemé las cejas Y me quemé el pelo Por pendeja Bueno, esas son algunas anécdotas que le han pasado al peque Si escuchan la palabra chino es porque yo le digo el chino Eres morro, pero te juntabas en la esquina desde morro, güey O eres de casa o hasta apenas hora que... Fíjate que siempre me ha gustado la vagancia, güey La vagancia, desde morrillo andas en la calle Sí, 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 ando en el desmadre y todo ese rollo Entonces pues yo me juntaba antes en la esquina de mi cantón ¿No has hecho una diablura de morrillo, güey, diablura así... Fuertes, no, yo creo que no Yo creo una vez que llame el kinder, ¿verdad? Una vez que llame las cobijes de la casa No, no creo No Yo creo no, ¿verdad? Quien sabe que me acuerdas Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Dinos tu edad, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 17 Apenas el día de hoy El día de hoy estoy cumpliendo 17 años 17 años El día de hoy cumplió 17 años, pero lo festejó este sábado ¿Qué pasó? ¿Qué fue el día qué? El 24 El 24 Sí, el 24 Bueno, ¿cómo cambió tu ámbito de ser lo que eres hoy? ¿Cómo fue el cambio? No, sí fue un cambio muy fuerte, mijo, ¿por qué? Pues hace cuenta a mí, como siempre me gustó el desmadre Mi primer trabajo, fíjate, fue las ferias Pero o sea, ¿cómo cambió tu ámbito de un día para otro? ¿Ya lo tenías planeado esto o...? Ah, sí, 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 a eso me refiero Esto viene desde nacimiento, o sea, yo siempre quise hacer esto Es lo que siempre te gusta Sí, 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 mi trabajo siempre ha sido dedicarme a esto Y pues yo creo que voy a seguir hasta... Cuéntale a la gente a qué te dedicas Fíjate, mi trabajo es ser santero La santería es hacer brujería, literalmente ¿Ok? Entonces, pues mi vida cambió de... La gente que me rodeaba como que me empezaba a tener miedo, ¿sabes cómo? ¿Por tu trabajo? Sí, o sea, pensaban que los iban a embrujar o no sé Pero pues no, no es así, o sea Se alejaron muchas personas de mí, perdí... Incluso hasta familia me dejó de hablar por mi trabajo, o sea Juzgaban de que no, pues ya... Ya porque creen la santita, o ya porque hace esos trabajos A nosotros también los va a embrujar Cosa pues que no pasa, ¿verdad? Pero pues sí... Pues al principio me sentía rechazado, güey Por la demás gente, ¿verdad? Porque... Lo va superando Sí, pues son cosas que tienen que pasar Pues al final de cuentas Yo tengo que vivir mi vida y los demás que yo a la vez Ok Bueno, mira, tienes que aprender A lo mejor tú sabes un poco más que yo, obviamente, de la vida Pero tienes que aprender Que seas lo que seas Vas a tener amistades lejanas de ti Vas a tener envidias Sea lo que seas Sí, 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 yo sé Seas lo que seas Entonces Nosotros vivimos Para nosotros No para la gente A la gente nunca la vas a tener conforme No, 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 jamás Ok Y qué bueno que Vas aprendiendo, o sea Cada vez más Vas aprendiendo Y sí, la gente es Muy asustona No puedes hacer algo Este porque X Porque ya tienen miedo Pero nunca tienen miedo Cuando haces cosas buenas No No, no, claro que no Eso siempre va a pasar Bueno, muy buena respuesta Este ¿Cuál fue tu primer trabajo que hiciste, Chino? Cuéntame Fíjate, mi primer trabajo fue un amarre Un amarre De hecho, fíjate, cosa curiosa Todavía A los morros que amarré Todavía estaban juntos Todavía Todavía Y yo creo van pa' largo ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tiene como tres años Ay, caray ¿Ves mi primo? Ya tiene rato Y el vato, fíjate El vato es de los Estados Unidos ¿Neta? El vato se va al gabacho Y aquí deja la morra Pero ellos siguen juntos Entonces Un amarre de amor Un amarre de Sí, amoroso Un amarre moroso Sí, amoroso Órale Fíjate, yo sin saber tanto Sin saber tanto Yo hacía A lo que veía A lo que escuchaba Porque Mi bisabuela se dedicaba a esto Ya hay una adherencia Sí, sí, sí Y de hecho mi mamá Pues es fanática De andar en todo esto De la brujería Entonces pues yo a lo que veía Pues ahí Pues la inteligencia, ¿no? Yo guachaba y todo el rollo Y yo le dije al vato ¿Sabes qué? Le dije, yo sé hacer amarres, vato Pero o sea, yo sin Sin todavía iniciarme a esto Le dije, yo sé hacer amarres Le dije El vato de hecho vende donas, güey Y le dije yo Dame unas cuatro donas Y cien barros Le dije yo te hago un amarre Ah, o sea que tú Jale lo aventaste por Como eras Principiaste por cualquier dinero Sí, 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 sí ¿Cuánto se cobraba? No, 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 no Pero eso yo lo sabía Yo le dije al vato No, no, no Dame cuatro donas Cien barros Y compro las cosas, güey Órale No, no, pues es que Cuando uno inicia así No sabe uno Realmente Pero bueno Así se empieza Así se empieza Desde abajo Quiero volverlo a repetir Antes de Yo respeto El trabajo de cada quien Ya se la saben Y bueno Aquí no hay Nada de excusas Aquí todo Lo que es Y bueno Nos está contando un poco De su historia Entonces Por cuatro donas ¿Y cuánto dinero? Y cien barros Y cien barros Y bien contentote Con los cien barros Sí, sí, sí Y dándole Dándole donas a mis compras Vamos a comer donas Sí, vamos a comer donas Compramos una bestia Con los mismos cien barros Sí, con los mismos cien barros Estás de cuenta que a mí Se armaron las donas Se armaron las donas Y en la noche una pixita Algo bien A gusto te da, mijo Entre los trabajadores Se echan la mano, güey Entre los mismos trabajadores Se echan la mano Fíjate que Como en todo trabajo Hay envidias Tienen competencia Sí, sí, sí O sea En este siempre va a haber Rivalidad y más en esto En este jale Que sí Va a haber unos que tienen Más gente Otros que tienen menos Unos que saben más Otros que saben menos Entonces siempre va a estar La envidia ahí Pero sí hay mucha Rivalidad entre nosotros Es como La misma envidia De que a este le cae más jale Vamos a tratar de quitárselos Ándale Y fíjate que entre Y decir que estafa Porque Ándale Es lo principal que hace la gente Hablar mal de uno Para dejarlo Para traer uno más jale Eso me entiendes Pero cuando ya A alguien le hicieron un trabajo Y sabe que fue Con fe Pues sigue uno Donde menos Ah, claro Entonces sí Te ha pasado Esa ocasión Sí, sí, sí Siempre 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 En este ámbito Siempre es así Siempre vas a tener En vida Es lo que te digo Siempre en todas Las cosas Va a haber Ese ámbito Por ahí me contaron Que te llevaron A una clínica Quemado Cuéntame por qué Fíjate que Estábamos aquí mismo Hablando ahorita De las envidias Y todo eso Estábamos preparando Unas lociones Que íbamos a ocupar Para ir a un rancho Que se llama Salcido a curar Vi otro camarada Él ya no está aquí Con nosotros Bueno, no está muerto Pero si ya no nos ayuda ¿Ok? Se apartó Sí, sí, sí Pero él sigue Sí, él sigue curando En su rollo ¿En comunicación? Sí, no, no, no Seguimos en comunicación Entonces estábamos Haciendo una loción Y en eso pasó Una lechuza Eso fue como No, fue temprano Eso Y pasó una lechuza Entonces nosotros Estábamos preparando La loción Y cuando le echamos Un spray Explotó todo Y nos quemamos Aquí mismo En el altar A ver, explícame De nuevo Que no entendí Estaban aquí Aquí en el altar Estábamos haciendo la loción Teníamos una olla ¿La loción? Sí, estábamos haciendo Unas lociones Para echarle a los huevos Y echarle a la persona Para limpiarla Sí, amor Entonces cuando ya Nosotros vimos la lechuza Pasar nosotros Nos reímos Le dio risa Sí, nos dio risa Y le ramos La madre Y todo Y cuando le echamos Un spray A la loción Que estábamos haciendo Explotó Pero lo más curioso Es que la loción Ya llevaba agua bendita Y todo el pedo O sea, llevaba mucha agua Y no era razón Porque explotara Y aquí nos quemamos todo Fue como Una explosión Sí, sí Obviamente fue una explosión Pero fue como algo Causado por Sí, sí, sí Nosotros decíamos Que fue causado Por reírnos nosotros Y de hecho Fíjate, estábamos aquí Y el altar Estaba aquí Y el altar No se quemó para nada Nada No le pasó nada Nada, nada Y de hecho Me quemé esta mano Y el tatuaje Y al tatuaje Tampoco le tocó nada A ver, muéstranlo Ahí a ver si se ve Sí, sí, se ve Ahora no Pues entonces Estuvo raro ese pedo Sí, sí, sí Estuvo raro Los trabajos que haces Son buenos O son malos Te hago de las dos magias De las dos magias No sientes De primero Como La sensación De que Te sientas mal Por haberle Hecho daño a alguien O ayudar a alguien Fíjate que de hacerle daño Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero es trabajo Sí, o sea Es trabajo que pide la gente Y pues es mi trabajo Y tengo que hacerlo Lo que te pida la gente Sí, sí, sí Lo que se pide Ahora sí, como quien dice El cliente manda El cliente manda Sí, pues es que Literalmente El trabajo Es el trabajo Y pues tiene uno que Sacarlo adelante Sí, de cualquier manera De cualquier manera Al principio contaste Que ya venía de nacimiento Pero te vuelvo a hacer Esta pregunta ¿Este trabajo Cedera O naces con el don? Es lo mismo, ¿no? Es No, de todo esto Tiene que venir de un nacimiento Fíjate que Bueno Ahorita me comentaste Tú hace rato Que te lo heraron Sí Pero lo que yo Trato de explicarte Es que A veces las personas No tienen ese don Ni les pasa por la mente Y de un día Para otro Ah, si lo practican Ya viene el don O lo Les dan Ya viene el don O ya viene de No, no, no Fíjate que cuando la gente Se mete a practicarlo Sin que traiga un don Ahí es otra experiencia Muy, muy diferente Porque ellos no traen Un don como uno Por ejemplo Yo cuando estaba Mi mamá embarazada Mi bisabuela contaba Que yo lloraba En el vientre ¿Tú? Sí, que yo, yo, yo En el vientre lloraba Ya venías como Como un don Sí Como ese don, ¿verdad? Entonces la gente Que no tiene el don Y se inicia Pues Ya es cosas De mucha práctica Y todo eso Bueno, a eso me refiero yo Porque me imagino Que hay que haber personas Que no tienen ni el don Ni tienen la capacidad Pero hacen la manera de Ah, sí La gente es muy curiosa De De Buscar para poder enseñarse Pero obviamente No te va a salir igual Porque no Cuando tienes el don Tienes la fe Y tienes todo Completo Para poder hacer el trabajo Es como un rompecabezas Le falta una piecita Pero sí se puede hacer Tú como santero Puedes curar a tu familia Fíjate que eso Se ha discutido mucho Entre nosotros los santeros Que no se puede ¿Por qué? Si me puedes decir Pues se supone Que porque es sangre de uno Y pues no se puede Compartir las mismas energías Ok Pero yo digo Que si la gente tiene fe Todo se puede Todo se puede Con fe Sí, todo, todo Todo se puede Esa es una pregunta Que yo supe hace mucho El chino Yo tenía un amigo Él ya falleció En paz descanse Era mi amigo Yo lo cuidé mucho tiempo De la hermana de él Era santera Ajá En ese tiempo Yo la veía Yo siempre he respetado A todo el mundo Yo no me asusto con nadie Si eres culano de tal O eres mangano Yo te saludo Yo no me meto contigo O sea Yo soy de las personas Que no me asusto O sea Respeta Que hay un adicto conmigo Y yo no digo Ay, ese adicto No Yo ven Eche ese nochecito O sea Yo no discrimino a nadie Esa persona igual Pero un día Si miré ahí Un altar que tenía en su patio Y si platiqué poquito con ella Y yo le dije Oye Porque si tú eres esto No puedes hacer algo Por tu hermano Y fue cuando ella O sea Yo por eso te hice esa pregunta Nada más me dijo Es que no puedo curar Entre la familia Por eso yo tenía esa duda Fíjate que Que es buen gallo En cualquiera está bloqueante Entonces Si sabes hacer tu trabajo Correctamente Puedes hacer Pues no lo que te pegue Tu gana Pero si puedes ayudar a la gente Pues bueno Ya cuando eres Ya eres Guiador De La ¿Cómo se puede decir? La La Santa Muerte Sí Pero de la otra manera La ¿Cómo les nombran? La imagen Bueno así Ya cuando eres seguidor De una persona así Me imagino Que ya tienes Como la confianza De pedirle Tantas cosas Y te las cumple Porque no le has quedado mal ¿Verdad? Fíjate que la confianza Siempre ha estado Y pues es como todo Si tú debes algo Y lo pagas a tiempo Te van a seguir dándolas Van a estar las puertas abiertas Para ti Ándale A eso me refiero De que te puede cumplir Cualquier cosa Pues no cualquier cosa No, no, no Pero casi la mayoría Porque siempre has estado Al pie del cañón Sí, sí, sí Acá Cosa que me cumple Cosa que le prometo A mí también le cumple Cuando No le cumples A la Santa Muerte ¿Qué pasa? Fíjate que esa pregunta Esa pregunta es muy interesante Porque mucha gente dice Que te va a quitar un hijo Que te va a quitar un familiar Quiero que le expliques A la gente Eso es una gran mentira Fíjate es como todo Si a ti te deben algo Tú vas a ir a cobrarlo Ok Pero no No estamos diciendo Que nos va a quitar a alguien Si no ella va a ir a recordarte Solamente que tienes un adeudo Con ella y hasta ahí Hasta que lo pagues Sí, sí, sí Y en caso de que no lo llegaras a pagar No, ella sigue hasta que tú le pagues Pero no te quita a alguien Porque pues No, no, no No le estás firmando un contrato Que le vas a dar a alguien Ok Por eso le estás prometiendo algo Para no decirle Te ofrendo a tal persona Lo que hace es Recordarte Nada más recordarte La puedes ver en sueños La puedes ver en Así pasando O cualquier cosa Pero no es cierto Ok Te creo en eso Y les voy a explicar más o menos Como lo que acaba de decir Mi compañero chino es De que Yo por ejemplo Que fui adicto Yo a veces se me olvida Y ando tirando No desmadre Pero se me olvida que sufrí Y el otro día soñé Que andaba bien prendido Parecía una vida real Y la neta tuve miedo Y me acordé otra vez Y dije Tengo que ponerme al tiro O sea De seguir por el camino que voy Porque a veces se le olvida a uno Cuando te va mal Se te olvida Y ahí andas otra vez Hasta que te acuerdes De lo que pasaste Sí, sí, sí A pararle otra vez Órale muchino Bueno Ya mero terminamos muchino Ya mero, ya mero Mmm Trabajas Completamente solo Sí O espíritus Te ayudan Ah, no, no, no En el lado de espíritus Sí, sí, sí Sí tengo varia gente Que me ayuda Tengo de hecho Tíos que ya fallecieron Que me siguen ayudando Mis abuelas Que ya también fallecieron Ellas son mis guías Sientes la guía Antes de Te comunicas con ellos Sí Sí, de hecho Fíjate Para todo tengo que pedirle Permiso a Dios primeramente Esa palabra la voy a decir En el último Que decimos No, no, ya De una vez te la digo ¿Crees en Dios? Sí Esa es la última pregunta Que te iba a decir Tienes que pedirle primero a Dios Sí, sí, sí Ante todas las cosas Él es el El mero chido Bueno, o sea Obviamente de Abrir la capacidad De lo que van a ser Pero o sea Ya le pido permiso a él Y ya me comunico con los muertos Y empiezo a trabajar Órale, qué chingones Para que toda la raza Sepa Ellos también creen en Dios Obviamente Y bueno Es algo muy importante Que debemos de saber Que Pues todo aquí Se tiene que respetar Todo lo que sea Se tiene que respetar Yo Te voy a decir Que Después de Fallecidos Lo procuran a uno Chino Yo tengo una abuelita Que yo nunca conocí Ella Dicen que era Curandera de las buenas En Culiacán Yo aquí me metieron En centros de rehabilitación Chino Nunca cambié Yo salía peor Yo aquí no podía cambiar Una vez me fui a rehabilitarme A la casa de mi tía En Culiacán Y yo me quedaba en el cuarto Que dicen que mi abuelita Curaba carnal Desde que yo estuve en ese cuarto Me acomodé Me acomodé Me acomodé Y me sentía seguro A lo mejor las energías De ella Las energías Nunca tuve miedo Nunca nada Me amarré Pero yo sentía una Como una fuerza Una Procuración Como que me cuidaba Alguien Y yo digo Que ha de haber sido Mi abuelita Cuca Que ella Dicen que era Curandera Que era curandera Los trabajos que hacen Dicen que se regresan A quien se le regresan A ti O a las personas Que lo mandan a hacer Quiero esto Vamos A la mitad Aquí como Como Peca El que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Aquí vamos los dos Involucrados Y como se puede Como es que se regresa Esa Hay muchas maneras En las cuales se te puede regresar Pero porque Cuando se dan cuenta Que los tienen Con trabajo Por ejemplo Si yo hago un trabajo De magia negra Y la persona Va a curarse Con alguien Obviamente Le van a preguntar ¿Quieren que el daño Que se le está haciendo a usted Se le regrese a la persona? Pues obviamente Van a decir Esa es la respuesta Que tienes que dar Tú siempre Como una garantía Se puede decir Entonces pues ya Mitad y mitad En el lado de salud Dinero Amor En muchos Órale Mira Lo vuelvo a repetir Santa Si me estás escuchando Si hice una pregunta tonta Perdóname Pero pues yo no sé Nada de esto Y hice lo posible Para hacer algunas preguntas Bueno pues esa De crece en dios Era la última Si no Alguna anécdota Que nos quieras contar Ya fuera de las preguntas Que rollo Pues lo más gacha Así que me ha pasado Aquí en el lado De la santería Este Digo ir a curar Un rancho Y ver a Una bebesita Con una identidad Demoníaca Tenía como Llagas en las manitas Ella estaba Con un trabajo Si Y tu vas a curarla Si no Yo fui Por primera vez De ese rancho La primera persona Que me encontré Fue Una muchacha De 22 años Con una niña De 9 meses Con llagas en las manos Decía que la tenían En un jale Es malo Decía la muchacha Que a las madrugadas Ella gritaba cosas Y gritaban hombres Y que les decía Cosas que habían pasado Pero una niña De 9 meses Pues estaba Totalmente Poseída Eso de lo poseído Pues literalmente Te da la fuerza De cualquier Para que mejor Me entiendan O hasta un oso Puede agarrar Unas fuerzas Pues ya poseído Yo escuché Así una Película De una posición Pero pasó En la vida real Hace mucho A una señora Que se llama Chela La tenían No sé No sé si ese jale Yo escuché Por ahí Dicían que la quemaban Con semisas Que nomás le aparecían Las marcas Las marcas Eso a lo mejor Pudo haber sido Por un trabajo De monobuzú O sea Ya son fuerte Son los Trabajos más fuertes Ya eso es para hacerlo Son palabras mayores Bueno y aprovechando Que estamos aquí Si no Te digo Hay mucha gente Que Este tipo de cosas Mucha gente Que le gusta Este tipo de cosas Coméntale ¿De dónde viene La santería? La santería es originaria De Cuba Cubana Porque yo tenía entendido Que en Colombia Y en la India Es la brujería más fuerte Bueno De África No sé yo Si de África El vudú Vudú Si el budismo Y todo ese rollo Viene de África Pero la religión Yoruba Se practica en Cuba Dicen que Cuba Es como una Cabeza de Esqueleto Y donde está Creo el mentón Es donde están Todos los babanajos Que donde está Todo el cotorreo Aprovecha aquí Para que digas Ahí No sé Cuánto cobras Tu consulta Para hacer cosas buenas Las barreras Las estamos cobrando Ahorita en 100 baros Las leídas de cartas Cuéntanos Que es una barrera Esquilo no ser Una barrera Es con un blanquillo Ah barrera Yo pensé que barrera Ok Una barrera es con un blanquillo A través de lociones Se frota el huevo Por el cuerpo De la persona Para eliminar Malas energías Ya a través del blanquillo Se abren un vaso Con agua Y se le dice Si tiene algún trabajo Si tiene envidia Si tiene cualquier tipo De cosas Se le dice A través del blanquillo Y le estamos cobrando En 100 pesos Para cuando guste En 100 baros Y pues bueno ¿Quieres dar un número de teléfono? Decir tu calle No sé Estamos ubicados En la calle Antonio Sierra Número 213 De la colonia Juan Lira Entre 4 de abril Y Andrés Mellado Mi número de teléfono Es el 618-325-2584 Y bueno Antes que nada Quiero que sepa Que pues también El peque Está haciendo Su lucha Por su trabajo Es su trabajo Y pues tiene que salir adelante Y pues también Él lo hace Con mucho respeto Y pues espero Que les haya gustado Este video Fue un poco corto Pero ahí veo Que ya se va a apagar La cámara Espero que les haya gustado Este video Y si alguno de ustedes Tiene una leyenda Ya sea algo paranormal O sea algo Que les haya sucedido Pues ya saben Contáctenme Y pues espero Que les haya gustado Este video Y mi compa el chino El peque Les mando un saludo Gracias Rosita Arre perros Y acá Los ¿Cómo se llama? El puro Saludos en perrillo Ahora ahí están Los de la Click acá De